No hay Dios, hay sangre y sudor en esa corona No, no, no hay mucho amor pero eso más nos honra El enemigo más duro son nuestras propias sombras Las brujas que nos vendieron tenían libros, no escobas No hay Dios, hay sangre y sudor en esa corona No, 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 no hay mucho amor pero eso más nos honra El enemigo más duro son nuestras propias sombras Las brujas que nos vendieron tenían libros, no escobas No hay Dios, hay sangre y sudor en esa corona No, no, no hay mucho amor pero eso más nos honra Como las goteras los errores ignoran Y los poemas infravaloran como las guerras ajenas Hasta que dan pasta y te enteras que detrás encima también hay una persona Y no, 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 no le va a caer a ninguna otra Al menos que tú conozcas Me siento entre tanta la persona más sola Mientras a mi causa otra milicia nos enrola No creo que realmente me conozcas Porque no eres una loba No creo que mañana conmigo amanezcas Pero si espero yo mañana ser mejor persona y escribir mejores letras No hay Dios, hay sangre y sudor en esa corona No, no, no hay mucho amor pero eso más nos honra El enemigo más duro son nuestras propias sombras Las brujas que nos vendieron tenían libros, no escobas No hay Dios, hay sangre y sudor en esa corona No, 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 no hay mucho amor pero eso más nos honra El enemigo más duro son nuestras propias sombras Las brujas que nos vendieron tenían libros, no escobas Las cosbras Amén. Amén.